Te voy a violar Es un momento histórico en mi vida Te tengo que agregar amigos ¿Tú me has enviado la felicidad a mi? ¿Cómo lo hago? Este es el momento que nunca olvidaré a Otaku Vale, te lo he enviado ya LOL, ya, le tomé screenshot Esto va para Twitter Esto va para Twitter, exactamente Ahorita va para Twitter esto Cada vez que entre trolos yo voy a enterarme Hombre, si te vas a enterar, chaval Te envío un mensaje al móvil y todo Exactamente ¿Que has desaparecido? Yo, no, pero sigo aquí Yo sí sigo aquí ¿Dónde? Enfrente, acá Acá estoy, frente tuyo, ahí ¿Aquí? Ahí, ahí, ahí ¿Dónde? Aquí Es que no te veo, tío ¿Es en serio? ¿Dónde? Aquí Esperate, espera ¿Pero de esa vez mi intro? Oh, sí ¿Y cómo es? Esperate, ¿cómo era? Esperate, espera Estoy trolleado a todos O algo así Y chicos Bienvenidos a Skyward O algo así era Es que así Así no me gusta Como lo has hecho Con ganas, con ganas A ver, a ver ¿Cómo lo has hecho? Para hacer esto, a ver Pues ponte un vídeo Lo ves Me da vergüenza ahora hacerlo Me da vergüenza Quiero, quiero que Estás en vivo Si lo hago, tienes que Que me das a cambio Si lo hago Yo propongo Muchas cosas No, que si lo haces Te agrego Skype Si lo Si No Ahí sale ganando tú todo ¿Sabes? Yo no hago nada Parecía tonto Entonces Lo haces Y te dejo que sigamos Grabando aún más Aún más veces Ojo Ojo Te dejo Si lo hago ¿Me deja grabar más? Si En él Ostras, tío Muy buenas, gente ¿Qué tal estamos? Soy Tolerotutos Y chicos Bienvenidos a Está muy bien Está muy bien Ahora tú No, ¿cómo era? Es que se me olvidó Muy buenas, gente ¿Qué tal estamos? Te voy a poder caer Ahora soy team controlero Dios, esto va para el Twitter también Votar normal Es que yo no puedo votar Si me compras el rango Puedo votar, ¿eh? Nada Espérate, ahora cuando terminemos Ahí está Otaku Cuidado con Otaku Que se la juega ¡No! ¿Qué has hecho? ¿De su libro nos podrías hablar? De su libro No lo he leído yo ¿Pero porque te da pereza O porque no lo has comprado? Porque No sé No, como que No lo compraría ¿Por qué, tío? ¿Es un best seller? Pero Porque Yo Como que Con solo pensar Que es como Libre de Wiggeta Es como Estar leyendo Una historia romántica Y es algo como Que Es el tipo de libros Que no me gusta leer ¿No te gustan las historias románticas, no? ¿Qué tienes? Album De fotos De screenshots Cuando me encuentre A ti Y a Spen Es a los que más me encuentro Dime Dime con cuánta gente está suscrito Ahí te lo digo Ahí te lo digo Estoy Suscrito A Pero le dos putos ¿Cómo no? A M.Catcher El de la sandía A Tudio6 A CTV A Arigan Plate A IBG A Invictor A Divoy Moreno A Articraft A HeyNow A Vegeta A Molena IT A A WadeSunder A A A A A Hardy 5 MG Al Trollino A Everon A Dead A X A Stimie Grafter A A Aladar A Willy A Mago Angel A A Macumbra A Stax A Luso A Kim A Bona A Llamas A Gangsta A A A A A A A A Celopan A A A Oli A A A A Xo A arresto en canarias a hipo y a luz dios tío pero te da tiempo para ver todos los vídeos todos los vídeos estoy suscrito a todos estos pero no los veo todos pero porque entonces te suscríbete tú sabes el daño que hace eso que no vea un vídeo no eres activo entonces o sea no soy activo en algunos sabes que sabes que youtube trolea o sea trolea banea porque si tú estás suscrito a un canal y no ves sus vídeos te te banea porque es como un delito o sea pero sí es verdad es verdad no te rías pero a clemente lo banearon verdad que está suscrito a mi canal y por no ver mis vídeos pero habla habla como un minuto ok pero no me va a salir muy bien voy a matar al que está al lado mío para las manos preparo las manos las preparo es hasta luego hasta luego hasta luego eso 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 no sé para qué va pero ha visto se han dado tiempo a aplaudir y a esto tengo que decir que que es que esté pero me ha perdido no hoy lo siento que va a poner que quería poner bloque sube 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 toma una manzana no si yo me sube sube corre que todo no toma 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 hola no que haces que te mueras que te mueras no pero si yo solo te quería dar la manzana me caigo claro ¿cómo puedo poner el color de los cristales? Pues mira, le das al diamante Le das al cristal Y elija el color, nosotros te lo vemos, tú no Oh, me gusta el amarillo Sí, 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 lo tienes amarillo Tú no lo ves Tú no lo ves Yo tampoco me veo mi color Es como que Ahí dice que necesita rango No, ya Si ya lo tienes, si te lo he dado Cuando tú me aceptas de amigo Al ser youtuber te dan el obsidian A ver, acá hay un co-offer secreto, ¿se lo saben? No, no soñas Acá, acá abajo hay uno Acá abajo, a ver, voy Voy, voy, voy Ah, dale, ahí está, ahí está, ¿lo ves? ¿Dónde? Ahí está, abajo está el iron Que no puedo picar eso Espérate, espérate, déjame que te llevo pico Aquí, aquí abajo Ahí está, ahí está Ponte aquí, otaku Otaku, pero si Me había dicho que estaba debajo del iron No, es del iron No, debajo de mí Iron Se lo mató Buena ¿Te ha gustado? Aplaude Dios Vale, quedamos así Tú eres mi guardaespaldas Tío, míralo, aquí Mola con su cristal amarillo ¿Cuál cristal amarillo? ¿Quién es el cristal amarillo? Tengo una foto y te la paso Mira, la publico en Twitter Pero no quiere que vaya en calzones Voy en calzones En calzones Y ya está aquí, qué eficiente Vente, vente No, vente Venga, yo te... Cúbreme ¿Dónde vas? No, yo, yo Yo me tengo que arriesgar, ¿qué dices? No, no, si voy contigo Míralo, míralo, míralo Qué pro ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde está el aquí? Hasta luego, no Mira, cada vez que mates a uno Tienes que decir Soy un proazo Soy un proazo Soy un proazo Matado No ¿Y ahora qué hago yo? Otaku No sé, hazle la del bloque Algo así, hazle la del bloque Del bloque, ojo Que le haga la del bloque ¿Cómo se hace la del bloque? ¿Cómo se hace la del bloque? Toma, la del bloque O la de la lado también No Anima, animale, animale No puedes sentir Cuidado, tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Con más ganas Con más ganas Yo no lo he matado, ¿eh? Ha matado tú Has ido todo gracias a ti O sea, si no iba a ser por ti, tío ¿Qué haces? Vamos a grabar un video Conmigo, conmigo Oh Seará el más famoso Seremos mejores Tú sabes Yo lo sé Todos lo saben Hasta Clemente lo sabe Nosotros seremos Los mejores Grabaremos un video Que tendrá más de Dale Sigue, sigue Si te está poniendo la banda sonora Que tendrá más de 30 millones Eh, cuidado Cuidado Que te quiero matar, ¿eh? Cuidado Que te quiero matar ¿En serio? Hombre, no Si quiere Le va a dar un regalo Ojo Toma, te lo he Bueno Yo he visto Yo he visto en videos De tipos Bueno, de personas De viajeta No, de personas De que quieren hacer team Y dicen No, no Pues, eh, cuidado Cuidado Por detrás Dile, dile Que es un plazo No, no se lo ha dicho No, no Es un plazo Ya no vale Ya no vale Encima se está burlando de mí El tipo, ¿sabes? Dile algo Dile algo por el chat Dile Dale, dale, dale Vácilamente para mí Que estoy fuera Dile ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto? Taku, por favor, habla Contéstalo Contéstale No, espérate ¿No puedes hacer dos cosas a la vez? Espérate No Vale, vale, nada Pues si no eres suficiente capaz Para hacer dos cosas a la vez No, o sea, si puedo Pero estaba Oye, se te está Se te está poniendo farruco, ¿eh? Tenemos que hacerle bukake al Al fox este, ¿eh? Le damos por delante Por detrás Le damos tras, tras Pero como fuerte o flojo Dile, te vamos a dar fuerte y flojo Pero a mí me gusta fuerte Te gusta dar fuerte Pero si estás en el caso controlero Te tendría que dar él No tú No, yo es que Yo soy de dar, ¿eh? Más que de recibir Él es de dar O sea, en este caso Tú tendrías que dejarte Tú vas a recibir por dos lados Claro Claro, tío, o sea Vas a recibir suscriptores Barcos De todo ¿Qué dices? Que yo lo mato a él Yo lo mato a él ¿Lo matas? ¿Estás confiado? No Madre mía Madre mía, Otaku No, no No, no Lo extraigo, lo extraigo Lo extraigo Lo extraigo Oh, oh, qué pincel Flipado, ¿eh? Gracias Como lo has distraído Pues es que estaba mirando el chat Estaba Te dijeron hack Te dijeron hack No He ganado La canción de la victoria Corre, Otaku La canción de la victoria Un, dos, tres Improvisa ¿Cómo, cómo, 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 cómo es eso? Yo tengo la voz como y tú como Mira, tú la tienes como que Ah Y yo la tengo como Vale, vale Mira mi técnica, mira mi técnica Vamos Perfecto Y esa es tu técnica Ir corriendo y pagarles Tu técnica Eso ¿Sí? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Taco, Taco Tiro la espada, ¿vale? Tienes que salvar, ¿vale? Yo voy con la mano ¡Hostia! Se me ha ido, Taco Se me ha ido, se me ha ido La mano Ya te he dicho La mano Se te he ido un poquito la mano Que los niños ratas Pues están invadiendo Todo esto Del mundo de Minecraft Y Claro, yo loco para así A ver Primero Estás quedado por primero Espérate, espérate, espérate Listo Tira que bebe al primero Y pues sí Que a mí me están invadiendo mucho Los niños ratas ¿Tú qué piensas, Trollero? Tú dime algo No, 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 no Yo ya lo he dicho en muchos vídeos Ahora te toca a ti Ah, ¿te ha matado? Sí Clemente, yo estoy muerto Igual tú puedes, tú puedes No, no, no Espérate que viene Te viene una T, te viene una R Tú puedes, Trollero Tú, Trollero Tú, Trollero Tú, Trollero Va a ganar, Trollero La cena del bloque Y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no ¿Qué pasa? No, 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 no O si no haces la de la lava Y miren ahora De un momento hablar con Trollero Trollero Ahora estoy Grabando con Trollero Y comentando su partida Tienes que narrar todo el rato, eh Sí, mira, mira Que le tiene sus bolas Que le tiene sus bolas Pero veo que no tiene muchas Trollero veo que tiene suficientes para darles Para darle tras, tras, le va a dar a él de la lava Lo veo muy ardiente Y le da Me quemo yo, vamos Dale, dale Dios, la cara que tiene Ve esa cara que tiene Lol Te asusta No, ¿te fijas? Tiene una sonrisota Está feliz de encontrarte ¿Te fijas? Dios Esa sonrisa es porque te Porque te ha encontrado aquí en el juego Eso Y esa, ¿no? Ahora se le voltea toda la boca Y hay que lo mataste Se le ha ido la sonrisa de la cara, ¿no? Vamos a Sabana Este, Sabana, corre ¿Lo puedo? No, sí, dale, dale ¿Por qué? Yo ya estoy dentro No me dejan a mí entrar Ah, pues me salgo Si estás aquí, si te veo ¿Qué no? ¿Qué no? Vas a entrar en una Venga, vamos a entrar a... Galaxy Este, Galaxy Este, Galaxy Vamos Me están trolleando Me están trolleando No puedo, no puedo ¿Cómo que no puedes? Ve, ve, ve Le estoy pesando, ve Ve Se está moviendo todo mi body Se está moviendo todo mi body Y no entra ¿Qué no? Se está moviendo todo mi body